Bueno, Arvizo, primero agradecerte a tu canal, a tu plataforma por estar aquí, porque todo el que esté aquí está apoyando esta fiesta, y esta es una fiesta del béisbol. El béisbol volvió a ser lo que nosotros soñamos y lo que nosotros siempre hemos querido, nuestra pasión, los estadios full y la gente en la calle hablando todas las mañanas de eso, eso era lo que queríamos. Caracas-La Guaira, los rivales modernos del béisbol, yo muy chamito, como fanático las vi, muy, muy chamito, recuerdo muy vagamente el último título de La Guaira, un poco más aquel título del Caracas con Urbanito, mi gran pana, como en el Nojino Rum, y vivir esto de nuevo va a ser una gran final, que el fanático disfrute porque es el protagonista, esto es de ustedes, esto es de ustedes los fanáticos, tanto La Guaira, mis guairistas, como el Caracas, nuestros hermanos, compañeros estadios, Leones del Caracas, y todo el resto de la fanática de Venezuela, que lo disfrute, vamos a vivir una gran final con muchos protagonistas, quizás uno distinto cada día, y que lo importante es que triunfe el béisbol y tengamos un gran representante en esta serie del Caribe.